¿Alguien? ¿Alguna duda? Es una pelea difícil para ambos. Es una pelea fuerte, una pelea que sí va a ser fuerte para ambos. Porque Ryan García pega fuerte, rápido. Oscar Duarte tiene una buena quijada, pero pega fuerte. Y a veces Ryan García no sabemos cómo va a reaccionar. Especialmente después de la derrota que tuvo con Tank Davis. Oscar, la emoción es definitivamente aquí. ¿Dónde está todo esto? Creo que se trata de la perdida de Ryan García. Cómo va a reaccionar. Especialmente contra un Power Puncher. Porque Ryan García recibió un Power Puncher. Y ahora está enfrentando a Power Puncher. Así que la gente está curiosa de cómo va a reaccionar. Cómo va a reaccionar contra un hombre que nunca ha sido derrotado. Un hombre que tiene una pelea de ganas. Es una muy interesante pelea. Oscar, el tie de Houston, fue uno de los primeros. Y ahora están en los primeros. ¿Vale a seguir? Sí, sí. Yo voy a seguir hasta el final. Yo fui uno de los primeros. Un seiscentes para los también. Además, amegos de ganas. Atendepe, logramos. Toc apelyéreo. Se ajustó lo que el castín Arms AB 2dx. Nosotra Sába más. seventeen created a deplsención. Un sálv sur el valor con el resto de Metal酵 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.